¡Hey! ¿Están listos para jugar al juego el piso es lava? Vamos a fingir que el piso es todo tipo de cosas Pero cuando se convierte en lava Es mejor que te levantes del piso o te quemas ¡Vamos! El piso es un trampolín Rebota, 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 rebota ¡El piso es limbo! ¡Qué pegajoso! El piso es un terremoto ¡Está temblando! ¿Lo sienten? El piso es hielo ¡Qué resbaloso! ¡Oh, oh! Creo que debemos tratar de levantarnos del piso El piso es lava ¡Hay que encontrar algo! El piso es lava ¡I, a, u, a, i, a, u, a, i, a, u, a, i, a, u! El piso es... ¡Uh! Estamos a salvo Como una rueda que gira Gira y gira y gira y gira y girando está El piso es un tambor El piso es eléctrico El piso duerme ¡Shh! Tiptoe, 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 tiptoe ¡Oh, oh! Está pasando otra vez ¿Están listos esta vez? El piso es lava ¡Hay que encontrar algo! El piso es lava ¡I, a, u, a, i, a, u, a, i, a, u, a, i, a, u! El piso es... ¡Oh, oh, oh! ¿Escuchan eso? ¡Es hermoso! ¡Me dan ganas de bailar! El piso es lava ¡Yeah! El piso es... ¡Oh, oh, oh! ¡Bailemos otra vez! El piso es lava ¡Yeah! El piso es... El piso es lava El piso es lava El piso es lava ¡I, a, u, a, i, a, u, 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 a, u El piso es lava Hola, ¿están listos para hacer el baile del rey del hielo? Perger está dentro del castillo Fingiendo ser el rey del hielo Y vamos a tratar de entrar y atraparlo Oh, pero hay que tener cuidado Tiene todo tipo de poderes de hielo ¡Vengan! ¡Vamos! Tiptoe, 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 tiptoe Salta a la izquierda Tempto, tiptoe, tiptoe, tiptoe La esquiva Tempto, tiptoe, tiptoe, tiptoe Salta a la derecha Tempto, tiptoe, tiptoe, tiptoe Tempto, tiptoe, timtoe, tiptoe Brinca Rey del bello, cuidado con el rey Solo quiere congelar Rey del bello, cuidado con el rey Solo quiere congelar ¡Guau! ¡Cuidado con las balas de nieve! ¡Mórete al lado! ¡Cuidado con el rey! ¡Cuidado con el rey! ¡Cuidado! Parece que escapó el rey ¡Vamos a seguir! ¡Cuidado con el rey! ¡Cuidado con el rey! ¡Solo quiere con el rey! ¡Cuidado con el rey! ¡Más bolas de nieve! ¡Cuidado! ¡Son muchas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el rey! ¡Cuidado! ¡Qué está haciendo el rey del hielo! ¡Oh oh! ¡Creo un hombre de nieve gigante! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el rey! ¡Las bolas son enormes! ¡Hay que movernos! Tenemos que detenerlo Yo sé, tratemos de patear una bola al regreso a él Listos, en sus marcas, ¡patea! Está huyendo, ¡vamos! ¡Cúrre tan rápido como puedas! ¡Vamos! Estamos acercándonos Un poco más rápido ¡Casi lo tenemos! ¡Ja! ¡Lo hicimos! ¡Ahora somos el rey del hielo! ¡Hola a todos! ¿Están listos para hacer un baile helado hoy? ¡Bien! ¡Vamos! Este baile te pondrá bien, Dios mío ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! Este baile te pondrá bien, Dios mío ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Ahora puyo, 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 puy-pu-puyo, puyo, puyo! ¡Puyo, puyo! ¡Gírate! Este baile te pondrá bien, Dios mío, yo lo puedo Ahora desliza, 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 desliza Destrisa ahora, hula, 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 hula ¡Oh, oh! ¡Fuego! Este baile te pondrá bien, te sigo Sego, yo te quiero, lo llego ¡Congélate! Ahora, hula, 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 congélate ¡Hula, hula, 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 ¡Fuego! Ok niños, intentemos algo diferente Si el calibre va al lado frío Vamos a hacer un baile de escalofríos Así Pero si se va al lado caliente Vamos a hacer un baile ardiendo Así Pero ten cuidado con el fuego y la congelación Aquí vamos Frío Más frío Caliente Más caliente Frío Más frío Más caliente Espera Frío Más frío Y congelate Caliente Más caliente Se está calentando Frío Más frío Ahora se está enfriando Caliente 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 ¡Fuego! Caliente Caliente Wow Frío Y frío Cogélate Frío Y frío Cogélate Caliente 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 Y fuego Me estoy quemando Este baile Te encuentra Viente Frío Hielo Hielo Este baile Te encuentra Viente Frío Hielo 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 Hola ¿Quieren venir a una aventura de lava? Escuché que hay gemas de hielo mágicas dentro de ese volcán ¿Crees que podemos encontrarlas? Vamos Empecemos escalando Escala 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 Brinca a la derecha Escala 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 Brinca a la izquierda Escala 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 Brinca a la derecha Escala 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 Brinca a la izquierda Del beso a la derecha Aquí viene la lava Levántate del piso Estamos a salvo Bien Llegamos a la cima Ahora entremos en ese túnel Corre 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 Salta Corre 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 Esquiva Corre 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 Brinca a la derecha Corre Corre Brinca a la izquierda A la derecha Esquiva Corre 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 Salta Corre 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 Esquiva Salta Esquiva Más lava Corre al otro lado Tenemos que levantarnos del piso El piso El piso es lava El piso es lava El piso es lava Está caliente Encontramos un lugar seguro Hay una roca El piso es lava El piso es Estamos a salvo Es un río de lava Apuesto que lleva las gemas de hielo Saltemos en el barco y empecemos remando Rema 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 Hay una gema de hielo Extiende la mano y agárrala Rema Rema Hay otra Rema 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 Intenta agarrarlas todas Rema 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 No pierdas esa Rema 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 Mira Todo un cofre de gemas de hielo Salgamos a agarrarlas La lava está subiendo Levantemos del piso El piso es lava Sigue subiendo El piso es lava ¿Qué está pasando? Oh no Es un mapozo volcánico Salgamos de aquí Rema al otro lado Rápido Cuidado Vamos más rápido Se está acercando Tenemos que hacer algo No sé A lo mejor podemos congelar un labozo con una gema de hielo Prepárate para lanzar a mi cuenta Ok Tres, dos, uno Lo hicimos Creo que el volcán está a punto de ruptir Levántate del piso El piso es lava El piso es lava El piso es lava El piso es lava Wow, hay lava por todas partes El piso es lava Wow Eso fue una aventura loca Y tenemos nuestras gemas de hielo Wow Hey, ¿están listos para hacer otro baile congelado de rey del hielo? Péger está aquí en el Ártico pretendiendo ser rey del hielo otra vez Tenemos que intentar atraparlo Oh, pero cuidado Tiene todo tipo de poderes congelantes Vamos, empecemos escalando Escala, 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 a la derecha Escala, 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 escala a la izquierda Escala, 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 escala a la derecha Él solo quiere congelar Solo quiere congelar, solo quiere congelar Corre, 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 salta Corre, 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 desliza Corre, corre, salta Corre, corre, desliza Corre, 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 salta El hielo quiere congelar El solo quiere congelar El hielo quiere congelar Solo quiere congelar ¡Más bolas de nieve! ¡Cuidado! ¡Se está escapando otra vez! ¡Tenemos que esquiar tras él! ¡Vamos! ¡Tan rápido como puedan! ¡Cuidado! ¡Casi llegamos! ¡Ahora somos el rey del hielo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Espera un segundo! ¡Tenemos poderes de hielo! ¡Quizás podamos usarlas para detener las bolas de nieve! ¡Ja, ja! ¡Sí funcionó! ¡Toma eso! ¡Wow! ¡Desde el cielo! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Viene otro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¿Cómo vamos a salir de esto? ¡Ey! ¡A lo mejor podemos usar nuestros poderes para empezar una avalancha! Enviemos una mega explosión en mi cuenta. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡El rey del hielo gana! ¡No olviden suscribirse!